Lo que es peor son malas gentes, que vienen acá a hacer daño, se vienen a la noche. La cosa es que cada día dicen cosas más carotidosas. Pero es el curso actual de la organización. Claro, acá hay más mentiras, que vamos a perseguir científicos, médicos, enfermeras, docentes, que vamos a ir en búsqueda de las pymes para cerrarlas, o sea, cuidado del partido de San Martín, cuidado del mismo yo, que vamos a ir por todo San Martín que está haciendo las pymes a ver cómo las cerramos. Nunca dijimos eso, nosotros hemos dicho que venimos a crear trabajo cuidando el trabajo existente. Nosotros nos queremos sentar con cada sector y decirle, sabemos que desde el gobierno no se ha hecho la tarea. Entonces te proponemos un plan, donde entre 5 años nos propongamos crecer. Entonces vos te voy a exigir que mejores tu capacidad de producción de tu motor eléctrico que producís y yo te comprometo a mejorarte el suministro eléctrico, porque a quien le corto la luz vos tenés que usar combustible, que es más caro. No tenés un tren, no te funciona el puerto, no tenés autopistas para sacar tu producción. Y encima te pongo cada vez más trámites que te cuestan costos para hacerlos. Hoy liquidar impuestos para una pyme necesita un montón de los hombres. Entonces digo todos, perdón, para reunirme. Entonces, este trabajo de crecer, de lograr lo que llamaba el general la estrella polar de un país, que es la productividad, es un compromiso asumir empresas, gobiernos, sindicatos y universidades para pensar el plan estratégico. Entonces, esa es la propuesta nuestra, no, la apertura de la economía para que todo el mundo se funda. Eso lo que hicieron ellos en los 90.